Hola que tal mi gente, estoy por aquí con otro video, pero antes le pido que me apoyen y se suscriban a mi canal Mi gente, en el día de hoy traigo 5 mejores novelas del actor mexicano Eduardo Santamarina Y vamonos con la primera Rubí del año 2004, en esta novela Eduardo Santamarina es Alejandro Cárdenas Seguimos con Yo me llamo Juan Carendón del año 2017, una novela bastante conocida Continuamos con Por Ella Soy Eva del año 2012, en esta novela Eduardo Santamarina con el papel de Diego Fonticoda Y ahora seguimos con La Reina del Sur del año 2019 y con su personaje en esta novela de Mariano Bravo Y ya para finalizar, esta novela es bastante buena, abrázame muy fuerte del año 2000